El Jardín de los Ángeles Centro Holístico para la Salud del Alma Ofrece Cursos y Talleres de Ángeles Psicoastrología y Psicotarot Espacios en alquiler para actividades culturales y espirituales Corrientes 1680 Primer Piso Informes 43730841 E-mail info arroba jardin de ángeles punto com Página web www.jardin de ángeles El Jardín de los Ángeles Un lugar con sabor a magia angélica El Jardín de los Ángeles Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados serán cuando los vituperen y los persigan Y dijeran de ustedes todo mal por mi causa Mintiendo Bueno Gócense y alegrense porque su merced es grande en los cielos Que así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes Yo decía Bueno Que claro ¿no? Porque los que están en la superficie no entienden el valor de la vida espiritual Se burlan generalmente Pero quien tiene la mente fija en Dios No se inmuta porque siente la unidad Ve la ignorancia y es misericordioso Pero nunca cede en complacer a las solicitudes del mundo Generalmente nuestra vida Tiene contradicciones y conflictos Y es nuestro deber confrontar al mal Solo quien esté espiritualmente evolucionado Puro de corazón Podrá estar dispuesto a poner la otra amistad Cristo nos dice que la recompensa para quienes son perseguidos por causa de Dios Es el cielo La recompensa del alma iluminada Que no reacciona ante injuria alguna Es inmediata Porque sabe que el cielo está siempre presente dentro de ella Igual que fuera Acá se referencia al cielo interior Dios mora dentro de su propio corazón Penetra todo el universo y está en todas las criaturas Pero pensemos que el origen de toda esta persecución No es otra cosa que nosotros mismos No hay un persecutor externo a nosotros mismos Siempre que encontremos difícil lo justo O pensar con rectitud Que sintamos tentación Que estemos inclinados a la cólera, a la desesperación Entonces somos perseguidos a causa de la justicia Lo que resulta ser una condición bien aventurada y bendita Esto es que todo tratamiento espiritual implica una lucha contra el yo inferior El cual prefiere el viejo modo de pensar Y nos insulta y agrega Todos los grandes profetas e iluminados de la raza humana Que al fin alcanzaron la victoria Lo hicieron tras una serie de batallas consigo mismos Luchando con su propia naturaleza Por eso decimos que el enemigo no está afuera Es adentro nuestro Jesús mismo tuvo que hacer frente a esta persecución personal En el Getsemaní y en la cruz misma Ya vamos a hablar de las palabras finales de Cristo en otro programa Ahora, estos combates Con unos mismos tienen que llevarse a cabo tarde o temprano De manera que estas persecuciones resulten ser bendiciones divinas Para que rápidamente luchemos y venzamos En la realidad no hay virtud alguna en el hecho de que otros nos persigan Porque nada viene en nuestra experiencia A menos que algo de nosotros lo haya atraído Entonces, aquí está muy claro el mensaje Dice, bienaventurados los que son perseguidos por la justicia Entonces, acá está muy claro que es No hay virtud alguna en el hecho de que otros nos persigan En realidad, todo viene de nuestra propia experiencia Nosotros lo hemos atraído Según la gran ley de la vida Solo podemos recibir a través de nuestra existencia Lo que en cada momento nos corresponde Y nadie puede impedirnos el conseguir lo que nos toca Por esta razón Toda persecución o frustración Proviene absolutamente de nuestro interior Como resumen Para ver qué valor tiene nuestro interior Por eso dice que todos vamos a ser perseguidos por causa de la justicia Cuando los vituperen, cuando los critiquen Está ahí un cuento de Monk Esto es un cuento hindú Y es como uno se trata de adaptar a lo externo Y siempre va a ser criticado Es decir, uno proyecta esa situación Porque no está en sí mismo convencido de lo que quiere o lo que tiene que hacer Había un monje Un hombre piadoso que dormía al pie de un árbol Entonces Utilizó El hecho de dormir sin ningún tipo de comodidad Con su cabeza apoyada en el suelo Y entonces escuchó Que la gente que pasaba Lo criticaba Diciendo que cómo era posible Que un monje que enseñaba En la vida Pudía dormir como un animal Sin ninguna de las De las cuestiones Que hacen propias A la situación del hombre De la mejora Que en realidad debe ser Era una mala enseñanza Que no había otra forma de aprender mal Por parte de la gente que lo veía Entonces El monje Al otro día Volvió a dormir Pero con una almohada Y a la mañana Se despertó escuchando Que lo criticaban Y decían Cómo este que es un monje Y debe dar Ejemplo de vida Tiene estas comunidades Cuando hay muchos que no las poseen Qué mal ejemplo Bienaventurados Los que padecen persecución Por causa de la justicia La bienaventuranza Es porque esa persecución Es por nuestra lucha interior Nosotros somos los que Debemos enfrentarnos Con nosotros mismos Esa es la bienaventuranza El jardín de los ángeles Centro holístico para la salud del alma Ofrece Cursos y talleres de ángeles Psicoastrología y psicotarot Espacios en alquiler Para actividades culturales Y espirituales Corrientes 1680 Primer piso Informes 43730841 E-mail Info Arroba Jardin de ángeles Punto com Página web www.jardin de ángeles Punto com El jardín de ángeles El jardín de los ángeles Un lugar Con sabor a magia angélica Más de ángeles Más de ángeles Más de ángeles